Vamos a cabezar votores, tenemos saludos para todos los niños Perea, saludos esenciales a la banda sin nombre tanto en México como en Estados Unidos, saludos esenciales a Kadir, a el RB, al Rugo, a Paco, a Manuel, al Coneja, al Xavi, al Chiburón, al Bebé, al Bolillo, al Tortuga, al Lonzo, al Barney, al Solcate, a Davo, al Smith y al Gato, al Gato 1, al Gato 2, al Gucho, al Daír, a Carlos y a Cucho, para Llaver y el Ordeño, para el Guiñas en ese 20 aniversario. Vamos a calentar votores y vamos a hacer este programa tal y como nos lo ha solicitado la organización, cuidado ahí. Vámonos a la primera grabación que nos dice La Gaita Inmensidad, dice Pedro Pérez Torres apoyándote esta noche, dice esta misión es un gusto, es un gusto inmenso estar con lo mejor del peñón. Para mi niño el gato de la organización BSM, para Esperanza, saludos a Brian, a Zulima y para su bebé que vive en camino eternamente a la conga. Tenemos saludos muy en especial, dice Ponte la Cumbia de Dolores, para Alex y la señora Eli, Araganes de la Cargaña, nos acompaña ya el caballo, la mamacita, el dientes, la perra. Vámonos con la primera cumbia, para complacer a la organización y saludar a toda la banda sin nombre. El tema nos dice La Gaita. Vamos a empezar a verla, el tema nos dice La Gaita Inmensidad, vamos a empezar a verla, dice. Échale sabor. Aquí iniciamos. Vamos a empezar a verla, el tema nos dice, se llama y se titula Los Guanguangó, La Gaita Inmensidad. Échale sabor. Échale sabor. El galerio, ese amor rocío, la pequeña Nicol, el bodoque, llegan los nerviosos. Échale sabor. Dice. En la lejanía ya se va. Niños lujos. Lleva la banda de Zampancito. Tremendos verdugos. En la lejanía parece llorar. La que es ese gato. En la inmensidad. El gato, su lima, su braya y su pelado de nazis. La primera gana. ¿Qué? En la inmensidad. Échale sabor. La primera gana. Ya se va. 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 Ya se va por amor. Esa noche es el peñoncito, el Buda, échale sabor, allá, llegó mi compadre Javier Mendieta, Vincel, Coco, Raza Loca, Coco y Viviendol, Bolusco, El Chivo, El Cochi, El Pompitas, Dese Charco, Ajá, Firo, El Blago, El Argo, Firo, Ya viene su aniversario, Caribe 66, allá, en la invencidad, vamos a empezar a ver los abrazos, hoy nos acompaña el Pumba, que cuando chupa, nadie lo tumba, en la invencidad, el Chino, gracias mi Chino, ediciones, denuncio, la primera caída, en la invencidad, échale sabor, Ya se va formando como una escriba Misma, que en la altar de arena, que se enciende junto al mar, Como dice, dice, y en la lejanía, parece llorar, dice, la primera caída 17, es la invencidad, abuelo, el timbra y el pimico, hueve y el cóndor, parece llorar, El Pompuita, Brizzi, Chenda, Tanta, Julio, Tortuga, Guapite, Llegó la bola, todos los mordos mases, el Tolito, el Magdaleno, Daniel, llegó la banda de la Magdalena, y en la alegranía, que sus padres de llorar, tres puestos niños de cristal, Zambachito, niños de cristal, y Adi, ¿qué? Échale sabor, esa noche cinco inseparables, de Pellaco, Tlaxcala, nos vemos en su cierre de carnaval, martes 9 de octubre, y en la alegranía, que bonita virgencita, dice, niños sin amor, para el bander y la hermosa Luzet, y en la alegranía, el Cuervo, Sombras, Duendi, Lalo, Nacho, Chayano, Chalo, Cubilapa, Andy, Candelita, y en la alegranía, Charro, Luquita, Cijota, Calacabara, Chino, Lobo, Choque, Torito, Güelo, Vichirito, Norberto, Huicho, Cahuamo, Agüelo, Torbicho, Pueblo, Juan Carlos, el Conejo y el Pantera, y en la alegranía, sabroso, todos van a enseñar, la que es, la primera ganta, todos son Pachito, para el centro, Barranderos, y en la alegranía, con la Chema, Chujo, Inki, Yepi, el Yari, el Lágrimas, el Pequeño, el Charly, nos acompañan los cerros de puestas, el Chilo, el Joaquín, el Alexus, el Topas, el Chango, Lala, el Pequeño, Brian, dice Siso por 525, Natanilo Magalio, más hermoso en el río, que Dios hizo a la tarde, y en la alegranía, sabroso, parece llorar, la que es, la primera ganta, en la invencidad, tantos años y que bonitos años, catorce de la Romero Barrios, Martín, y a él, el Lucas, el Chichín, el Pantera, Roy Lalo y el Bolillo, Luisito, 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 ¿qué hace? Mix, ajá, malditos simios, caballos, chamor y bronco, la zorrillo, se hace, la cumbre, la cumbre, la cumbre, la cumbre. Este tema para calentar motores será abrir en este programa la grabación que nos dijo La Gaita en la Invencidad.